Música Tenemos finalmente nuestro famoso Tomahawk Es uno de los cortes pioneros aquí en Carnecería Lomasos Y se lo recomiendo, tiene un sabor increíble, una madurez exacta Tiene su grasa de cobertura y su grasa de infiltración Eso nos aporta un sabor y nos da garantía de que sale muy, muy, muy tierno De igual manera, para ponerlo a la parrilla, siempre hay que sellarlo Lo sellamos 5 minutos por cada lado Y luego le agregamos la sal, si es que desean, como les decía anteriormente Al principio o al final, eso ya es al gusto de cada uno Después le vamos a dar 10 minutos más por cada lado Y finalmente unos 8 y 8 Esto nos garantiza un término medium red Pero si lo desean más cocido, lo devuelven unos minutos más a la parrilla Ese es nuestro Tomahawk ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!